Bien, ya estamos de vuelta con su programa Iquique al Día en este miércoles especial de 23 de diciembre del 2009. Bueno, como ya les decía en el segmento anterior, ya me encuentro acompañado por el director regional de Chile Deportes, el señor Rubén Berrios, a quien ya le doy la bienvenida a este programa totalmente en vivo y en directo, don Rubén. Bueno, agradecer la invitación y la oportunidad justamente de informar gran parte de los programas especiales o proyectos que lidera Chile Deportes. Así es. Trabajamos muchas cosas con la comunidad y a veces esa comunidad no está lo suficientemente informada de ello, así que aprovechar esta gran oportunidad de su invitación. Así es, bueno, para Iquique mayormente informada es que tenemos este programa, este espacio y de hecho tenemos harto que comentar. En los últimos días has tenido hartas actividades, bastante importantes, de hecho vamos a hablar especialmente en el día de hoy con lo que respecta al avance que han tenido los trabajos de lo que va a ser el CER, el Centro de Entrenamiento Regional, que se va a inaugurar en enero del próximo año en nuestra ciudad. El que está ubicado ahí en Playa Araba con los Moyes, la verdad que hicimos una visita con el director regional, está quedando maravilloso. Voy a ver unas imágenes que vamos a estar mostrando en algunos minutos más. Pero antes de aquello, Rubén Berrios, quería hablar de otros temas que también, como Chile Deportes, han dado una opinión muy importante. Por ejemplo, hace una semana atrás, Bienes Nacionales entregó un terreno, una cancha de fútbol, ¿no es cierto?, a la CODEI. Bueno, nuestro departamento de prensa estuvo ahí, hizo una nota y te invito a que la veas para que a la vuelta la comentemos, porque tú también conversaste con nuestro departamento de prensa sobre esa importante entrega. Vamos con esa nota, señor director. Si existen talentos deportivos, nadie lo duda. Sin embargo, la falta de espacio y de recursos para desarrollarlo conllevan a una serie de limitaciones que para muchos deportistas son lamentables. Es por ello que la Secretaría Regional de Bienes Nacionales, a través de su secretario, Rodrigo Jara, entregó en concesión por cinco años un terreno para la construcción de una cancha de fútbol ubicada en Cerro Dragón. El terreno fue para la Corporación Deportiva y Ejecutiva. Durante sus 13 años han realizado sus premios en pleno cerro. Así lo manifestó Luchón Coso, quien no ocultó su alegría con esta entrega. Entrenábamos en los cerros y después queríamos jugar a estos canchas. ¿Qué tal? En muchas condiciones que... Este optimismo lo avaló el director regional de Chile Deportes, Rubén de Ríos, quien señaló el avance que tendrán los deportistas y aficionados y pequeños al fútbol. Por ejemplo, nosotros como Dirección de Chile Deportes hemos tenido bastante esfuerzo en estos dos años que, por lo menos dirigido yo a esta dirección regional, vamos a terminar muy pronto el punto de entrenamiento regional, que es un espacio justamente para el deporte, obviamente el deporte de alto rendimiento. Es un espacio que está cumpliendo Chile Deportes. También más estamos dirigiendo el programa especial del estadio del licenciado de la Presidencia de la República, que es un espacio de campeones con 4.000 millones de pesos. Significa recuperar muchos espacios perdidos de la actual estructura del estadio que va a servir para talleres de actividad física, deportiva, recreativa. Por otro lado, y como toda casa nueva, muchos son los arreglos que deben realizarse en el sitio. Sin embargo, el principal objetivo es contar con agua potable para los baños y camarines. Esto porque el presidente del CODEI, Manuel Mesta, señaló que así se contará con mejores condiciones para todos los que concurran al complejo deportivo. Hoy día se está cumpliendo el primer paso donde podrán un elo, que está dando una construcción de los 5 años de tu terreno y nos va a permitir hacer mejoras. Mejoras importantes, como por ejemplo, darle las comodidades a los jugadores, a los puestos, a las damas, a los niños que vienen, entrar a la favorable, a un caracán higiénico, a hacer un esfuerzo como corresponde, a los camarines adecuados, y esto hoy día puede dar inicio a todo este gran proyecto que tenemos y que esperamos en los próximos años que puede ir cumpliendo uno a uno las metas que no nos está. A la ceremonia de entrega de la cancha de fútbol Sierra de Dragón, concurrieron socios y amigos del CODEI y el diputado y postulante senador Julio Rossi, el que fue quien gestó la entrega del espacio deportivo. Finalmente, y tras la entrega del acta, se procedió a la tradicional pichanga entre autoridades y socios del CODEI. Bien, bueno, ahí estábamos viendo esta importante entrega de terreno de parte de bienes nacionales a la CODEI. Rubén, para ti todo en este momento muy especial en este testigo de esta entrega de terreno, porque tú también has puesto 8 antes miente de la CODEI. Sí, la verdad que en el momento de la prueba, el testigo hubo comenzado un plan, y no digamos, esto también está a los dos lados. Claro, ha sido el dirigente que me recibí como datos. Porque, como tú no mencionabas, nosotros sentamos la CODEI junto a Juan Carlos Pizarro, el público Arbanes, quien le agradeció a salvarlos, en el año 97. Después de haber estado, en el caso mío, 6 años, en la industria de la educación de costa ambiental en Chile, y ellos muchos años más antes que yo. Por lo tanto, le ha hecho un placer estar ahí, compartir con mi amigo de siempre, y yo te recuerdo que tuve que renunciar en octubre del 2017, al segundo presidente, porque era incompatible con las funciones que yo asumía desde el noviembre de ese mismo año. O sea, tuve que renunciar en forma voluntaria, digamos, en chenomilla, porque era incompatible con la moción de desempeño, pero también era un motivo bastante importante. Yo quisiera destacar algo. Como lo mencioné yo, la CODEI se fundó en el año 97. Eso quiere decir que muchas directivas, así como yo, y muchos dirigentes pasaron por esta preparación, y todos ellos aportaron con su crédito de arena para el logro que hoy día confundó Manuel Inés, el actual presidente. Sí, yo recuerdo que por ahí, cuando yo estaba bajo la presidencia, normalmente tenía un documento que tomaba este deporte en la municipalidad, que acreditaba y nos daba el uso de la Francia. Desde el 2001, que estábamos en la Seguridad con nosotros, bueno, estaba en la CODEI, perdón. Principalmente Lujan, viene de los primeros pasos de 100 bienes nacionales. Junto a que yo ya contaba con el cambio y podía ayudar un poco. En ese momento me ayudaron porque no soy un diputado público rojo, también me sentó bastante apoyo. Y Manuel Mesa fue el que lo último 100 metros, digamos, de la carrera nos corrió, logrando obtener ese gran, digamos, el medio que más que el gran logro. Es un mérito de todo el trabajo. También recordar que este no fue la CODEI la que recibió este comodato. También junto a los perros funciona la liga magisterial, que también recibió el comodato la liga de menores, también recibió el comodato la liga de terciera, la liga de adulto mayor, la SAFI también. O sea, solamente se trabajó para beneficiar a la CODEI. Ah, claro, como el director de deportes, el presidente de la Colombo, se trabajó para beneficiar a toda la gente que vivía utiliza el tercero dragón, como cáliz de octubre. Así que yo solamente felicitar a los muchachos de la CODEI, y de todas las compañías que se han nombrado por hacer un trabajo, agradecer a las autoridades, compromisos polémicos internacionales, que sí que es un arduo trabajo. Pero el objetivo final es mucho más que valorar, beneficio a niños y a niños deportistas, específicamente del fútbol, que hoy se hacen desde menores, como yo te mencionaba, hasta la línea de deportes y a la categoría de adultos mayor, que son mayores de 58 años. Por lo tanto, todo es un méxico cariño de disfruta del fútbol. Yo también me cuento en ese partido ahí, anecdótico, jugar a las autoridades contra los dirigentes de Chile Deporte, y con cosas del fútbol no fui considerado en el equipo de la autoridad. Así que tuve que jugar con mi amigo de siempre. Obviamente goleamos la autoridad de buscarse golea uno, así que es más grato aún ese encuentro y esa entrega. Así que, bueno, por supuesto, la seguridad es muy importante esta entrega de terreno, de parte bien nacionales a la CODEI, después de Rueda. Bueno, y también comentarle a la gente, como estaba también contigo, Rueda, es que ya explica el hecho de enero que va a llevar a cabo lo que es un DECAR Argentina-Chile 2010, que de hecho esta DECAR va a pasar con nuestra ciudad, y de hecho hace pocos días las autoridades estarían a terreno, a costar de movimientos, donde también estuvo presente mi invitado, para ver, ultimar los últimos detalles, los avances que han habido en la obra, en el terreno mismo, para que todo salga muy bien en esta nueva versión que se viene de DECAR, a Sostina-Chile 2010, o sea, bien nuestro departamento de prensa realizó, una nota al respecto, donde también hizo su comentario, nuestro invitado del día de hoy, vamos a grabar la nota, y a la vuelta vamos a darle la opinión a Rodón de Rivas, que es el director regional de Exilia Cuesta, que me acompaña en el programa. Una evaluación en terreno de las instalaciones para el campamento que recibirá a los competidores del Rally Dakar 2010, realizaron autoridades regionales. Los trabajos de movimientos de tierra y obras civiles están prácticamente listos y deberán ser entregados el 20 de este mes. Entre los aspectos más importantes que debe considerar este campamento, está el de los circuitos para el tránsito de los más de 400 vehículos que operarán dentro del recinto, y el helipuerto preparado para la ocasión. Básicamente consiste en una capa de terraplén y una capa de bases granulares realizada con sal, que permite que estos tipos de vehículos que vienen, que tienen características propias del baral, puedan transitar sin mayores problemas. Tenemos un avance muy importante que nos va a permitir cumplir el compromiso del día 20 de diciembre, entregar a la organización este espacio, que va a ser, por cierto, el centro de atención y de interés durante la competencia y el paso de la realidad por nuestra región. Recordemos que en esta zona vamos a realizar lo que le llaman ellos la zona de restauración, que no es la zona de restauración de vehículos, sino que se resiona en la zona de restaurante. Y el descanso de los kilómetros. Para eso pueden ocupar donde hoy día están actualmente ubicadas la estancia de fuego. Y lo otro más importante, ¿dónde se van a estacionar? Justamente para acondicionamiento y reparación de los que se van a hacer en los vehículos. Estamos hablando de alrededor de 400 motosicletas, vehículos y camiones en competencia. A estas actividades de espera se incorpore la comunidad, por lo que se han preparado estacionamientos y áreas especiales para exportadores. Aquí se van a albergar los vehículos de competición, todos los equipos que lo acompañan. Bueno, esto va a tener una fisionomía distinta, una estética distinta una vez que esto esté montado, porque tienen que montarse esta infraestructura para acoger a quienes vienen, para acoger también a los servicios públicos que van a estar trabajando acá. La entrega de las instalaciones que incluyen las dependencias del campo deportivo, como luchas y zonas para alimentación, se hacen a la empresa ASO, que tiene la responsabilidad del evento. El 7 de enero llegan los reportistas a Iquiqui y Playa Lovito para aparecer al día siguiente desde alto auspicio rumbo a Alta Santa. Bien, ahí estamos buscando las diferentes opiniones de las autoridades con respecto a los avances de este terreno en el sector de Lovito para que todo esté un por ciento bien para lo que va a ser este nuevo desorden de la Corte Argentina Chile 2010. Bueno, eso decía que el terreno se iba a entregar el día 20, pero se ha reprogramado la fecha, pero en estos días ya se va a ser entregada de todas formas que usted ya en el sector de la Corte Argentina en buenas, buenísimas condiciones. ¿No es así, Guau? Sí, bueno, primero va a ser una relación para no abrir sus sensibilidades. La Corte es un evento medio adenso mundial. La importancia que tiene la maquinaria que se mueve en torno a esto, publicidad, discusión, todos los países que participan, han asentado en una coordinación nacionalmente en una instancia que hoy en la Chile de Morse rata de la Corte Secretaria y posteriormente eso replicado en personas. Pero justamente fue una estructura que se formó un comité regional, después preside el intendente donde Silva particularmente se nombró a la gobernadora como coordinadora del Servicio Comité, coordinadora general y conmigo a cargo de la Secretaría Ejecutiva. También ha participado en la turma y no podría nombrar que diría todos los servicios que han trabajado a conocer porque son más de los servidores de servicios, todos con muy buena disposición, muy buena su trabajo, su coordinación y una responsabilidad ante este gran evento que va a mostrar a nuestra región y positivamente con nuestra ciudad al mundo entero. Por lo tanto, esa medida no va a ganar antes de lo que tú decías. De porción de lo que tú decías, sí, por petición de la productora que hicimos una visita a terrenos la semana pasada, nos solicitaron que el terreno se entregara la próxima semana. Están haciendo un recorrido por todos los chiles, lo reprogramaron y van a volver la próxima semana para recibir ya el terreno. Hicieron observaciones mínimas en este día que hicimos la visita a terreno, las familias deben estar sustanadas. Quiero destacar así de forma muy especial los trabajos de realidad. El director de realidad, Guillermo Mesías, se ha sacado más que disfrute y diría yo en su labor de coordinación. Tengo que hacer un trabajo con muchísima seriedad y además con mucho profesionalismo y ustedes escuchan la nota. La productora encontró que es el mejor campamento de los que ha visitado de los cinco que van a ganar el suyo. Es una buena seriedad y un buen trabajo y con el control del tiempo como siempre. además de todos los organismos públicos en los que no se sientan que han participado para que este evento pueda completar el rendimiento de ASO que es la dueña de la marca de este evento a nivel mundial. En realidad, yo creo que con realidad ya que se acaso el programa de excelencia y felicidades para ello. Agradecer también a todo el equipo como digo y a todos los equipos también de realidad y en general a todos los servicios públicos. Esto es un principio. Tenemos un servicio campamento. El día 7 van a llegar a la ciudad cerca de 400 o 450 vehículos en competencia. más 400 o 500 de apoyo van a alojar esa noche en el tratamiento de Rodito y el día siguiente en la madrugada del 8 van a pilar rumbo a alto piso atravesando algunas calles de nuestra ciudad y en el momento convirtiendo también en un espectáculo lindo y la salida de los piso del 9 de la 8 la van a ir el día 8 rumbo a esta nueva noche. Así, como tú muy bien dice que esto va a ayudar mucho para seguir dando a conocer también un mundial bajo el foco de turístico a nuestra ciudad y tal está más hermosa por lo demás. El turismo ha sido impresionante. Y en verdad va a ayudar a seguir promocionando a la ciudad misma. Y en este hecho hay una inversión económica para la regional y para el recurso humano de todos los servicios que yo te menciono al final de todo lo agradecimiento la reciprocidad que vamos a tener la vuelta que vamos a tener con las miles de horas que se van a salir de todo el mundo discutiendo nuestra región de la gran ciudad y obviamente lo bien que lo estamos haciendo es muy bien como venía un postre. Es invaluable o invalorable este valor que vamos a conseguir difundiendo nuestra ciudad así que hay que hacer lo mejor pasivo y uno siempre queda un poquito y es un poquito ambicioso. Hay una historia haciendo lo suficientemente bien por si existe en Chile el Dakar Chile 2019 que también ha sido la otra razón debido a la buena evaluación que les vamos a tener ahora el 7 y 8 de enero del 2020. Así es, bueno eso quería hablar notámonos ahora en la programación mínima de este gran evento como es el Dakar 2010 Argentina a Chile de hecho como te dice se va a estar el día 7 y 8 de enero o la noche del último año el 2010 bueno como este Dakar y compro en Argentina empieza en Argentina con Río de Belor primero venimos a ver de Argentina el 1 de enero está en Argentina hasta por Chile después vuelven a Argentina y ya pues se va a estar por la región de Atacama también posteriormente pasan por Atopogasta y llegan a nuestro ciudad el día 7 por eso nosotros hablamos de que en el Dicite o el Tarepacao el Dakar comienza el 1 de enero pero realmente comienza el 1 de enero de enero y después se van en el 8 el día 8 y se van a Atopogasta Atacama Jokimbo o Quimbo y vuelven para salir de Fernandín San Vicente por el caso de la Liga Estadola o sea vamos a tener los dobles últimos 8 estampas en nuestro país el doble de las que tenemos un año pasado perdón este año porque fue el pasado Dakar hasta el principio de este año lo cual es un gran reconocimiento la gran labor que hizo el año pasado nosotros postulamos otra vez con el año pasado por el que hicimos el 1 de enero de este año y pasado Dakar nosotros postulamos y tratamos de tener un Dakar este año del 2009 a Jokimbo pero en definitiva la ruta contemplada solamente hasta la tercera ruta por lo tanto el Sankar la primera ruta está muy grande ahora considerando que consideran la segunda como vimos en el segundo que Jokimbo estaba preparado para acoger este evento y lo conseguimos un gran logro con el apoyo del intendente de la alcaldesa por todos los medios solicitamos de nuestra ciudadanía si fuera incorporada en esta ruta del Dakar en el 2010 y con el expo que todos conocemos así que faltan menos de 15 días ya para tener el Dakar en nuestra ciudad pero la verdad es que sale el 1 de enero comienza el Dakar en la Junta así que yo los invito vamos a explicar que está trabajando en un plan de medios para informar a la comunidad con esta actitud con Madreza Estutú el recorrido de esta caravana desde el domito a auspicio vamos a ocupar los vehículos para cargar vecina en aspectos convencionales de carga de combustible por lo tanto para recomendar a la ciudadanía que cargue de alto si usted en el evento representa un vehículo que acá en el mismo tiempo pueden provocar un tipo de tratamiento por lo tanto las pensioneras se pueden desabastación todos nosotros estamos trabajando en un plan de medios que muy prontamente vamos a entregar a la comunidad y obviamente los medios de comunicación que nos queden para que nos ayuden a difundirlo un gran evento y un gran recuerdo y no algún problema y quejas con todo lo que puede involucrarnos hay que tomar muchas cosas por ahí viene ahora se ha apostado un 7 con su apoyo así que espero que pasemos con Nota 7 este elaboración del Dakar de 2010 respecto a la palabra así es ahora te quiero invitar a hablar de un hecho que en unas pocas semanas más se va a transformar sin duda en un momento histórico para el deporte local un momento sumamente importante que va a tener una gran historia para el deporte que tiene que ver con este centro de alto rendimiento el centro de mencionamiento regional específicamente que se empezó a contribuir prácticamente hace un año atrás los avances han sido en la infraestructura del mismo han sido bastante importantes prácticamente ya se está terminando están viendo algunos detalles de hecho tuve la oportunidad de ir contigo hace una semana atrás a grabar alguna imagen y la radio del mural es precioso es maravilloso y tú mismo estudiando a decir a Rubén que es un hecho bastante relevante y va a pasar a la historia del deporte local como es el centro correcto no está mal lo que tú mencionas realmente es el centro de alto rendimiento pero guardando las proporciones a nivel regional le llamamos un entrenamiento regional porque no tenemos un hotel como tiene el carro distanciado no tenemos una piscina no tenemos una pista teléutica pero tenemos un centro especial para generar nuestro de corrida a correr el movimiento es que hoy día no existe en forma anecdótica te comentaba yo cuando participaba y lo menos un deportista destacado mi deporte fue conmigo en ese nuestra pretemporal cada en playa o en arena o sea mar de fuego eso es una realidad Las pesas eran botellas plásticas rellenas con arena, los bolsos que se armaraban a las piernas, esa es la realidad. Podríamos tener nuestro gimnasio en la gestión de primera línea, ojalá todo como inglés, para trabajar especialmente piernas, brazos, brazos, etc. Incluso el día prácticamente no existe, en el municipal iglesia con un equipo profesional, pero aquí en mi gimnasio con 34 máquinas. Habríamos tener 50 o 60 máquinas, trotador, aerística, para evaluación cardiovascular, máquinas de esfuerzo. En ese momento nuestro director está mostrando, mira, las primeras clavazos, que se empezó a realizar hace un año, prácticamente, de este centro de entrenamiento regional como es el Sol. Bueno, en ese momento nuestro director está mostrando los primeros clavazos, o sea, ahí estamos hablando seguramente de diciembre, el 2019, enero, recién del 2009, ¿cierto? Correcto, sí, claro. Ahí vamos a estar viendo estas imágenes que vamos a estar comentando, y después vamos a mostrar cómo se encuentra actualmente este centro. La imagen estaba muy decidora, ¿no? Porque si nos entraba a la calle, a los muelles, después Santiago Polanco, se veía esa frente. Claro, claro. Hoy día, en ese lugar, también hay un edificio de 5º Piso ya instalado, ya prácticamente terminado. Claro. Además, ¿sabes qué? Lo que quisiera destacar también, lo que es importante que tú también lo puedas recabezcar. Que entonces, antes de transformarse en lo que va a ser este hermoso centro de entrenamiento regional más conocido como sea, antes era un gimnasio abandonado, que lamentablemente es que se estaba para el dolor de la tradición, para el dolor de la tradición, para el dolor de la tradición y otras cosas más que no se pueden decir en televisión, y me parece que se daba la palabra de influencia. De hecho, es que esto ahora se terminó, alejó abajo, es que al fin del gimnasio, y ahora es que se está transformando en lo que va a ser en un gimnasio, vamos a decir, en un entrenamiento regional de gran calidad, que no tiene nada que enviarle a nivel mundial a otros puntos de este tipo que hay en el mundo, ¿no? Totalmente. Como tú lo mencionabas, además de beneficiar el deporte en nuestra región, y específicamente con el alto rendimiento, acabamos de rescatar el lugar negro. Un punto negro, como tú lo mencionabas, y la ciudad, claro, es un punto principal, hay dos cuadras de play de grabas, tres cuadras de fuera de canciones, de la clase deportista, o sea, un punto en el gráfico, pudiéramos tener ahí después de cuatro canciones, de la clase deportista, y un par de cuadras, que está en funcionamiento regional. Yo creo que se va a conseguir, se va a convertir este barrio como un embargo del deporte de nuestra región. Mencionar también que el nombre de ese un recorrido internacional no es para un capricho, el deporte tiene un programa nacional, que se desarrolla en diferentes regiones, que lleva ese nombre. Este programa consiste en tener disciplinas estratégicas, que en nuestra dirección nacional de la Bacá, lo elegimos a traer un concurso público en el año 2012, entonces me inició cuatro disciplinas estratégicas, el deporte financiero mejor de todo el mundo, para mí, que es un concurso público, dejada de disciplina, y además de pagar ese técnico, se me entrega recursos para, nosotros, nuestros profesores, para participar en competencia, en el nivel competido, que necesitan, en verdad, a nivel nacional, y en algunos casos, implementación y medicamento. Estos deportes de día son los premios de mesa, la ferocilia, el judo y lo que mismo. Obviamente, son los principales usuarios, digamos, o que van a tener su casa propia, yo recuerdo que hoy día las profesiones están en las profesiones en Camarilla, es también en eso también. Incluso en la gimnasia que tenemos que han soplado nuestro ser, no como una disciplina de beneficiar por este programa, pero supo como una casa propia, porque hoy día también estamos en muy malas condiciones a nivel del local, en el lugar de quiso, por donde se fluctúa nuestro trabajo deportivo. Por lo tanto, el beneficio va a ser enorme. No quiero dejar de pasar por alto los deportes colectivos, te he hablado, los puros deportes individuales, una selección de fútbol, de campo, el de barco, el de bolio, o de cualquiera si tiene una deportiva colectiva, u otra individual, que tenga que esconder los colores de nuestra pregunta para acá, es una competencia importante, puede implementar una buena temporada, una temporada de entrenamiento, con pesas, con máquinas, vamos a tener que acusar a través de tratamiento de gestión, hidromastaje, hidroterapia, sauna, y esperamos también contar con un apoyo médico, por lo menos para reducir estos derechos de usted. Estamos en conversación con las universidades locales para hacer un convenio, tanto en el área de educación física como en el área de quinesiología, para que nosotros, por eso, además, podamos contar con un apoyo adicional a los técnicos, de profesores de educación física y de quinesiólogos, por lo tanto, estamos pensando en grande, ojalá que se cumplan todo lo que queremos, el beneficio va a ser enorme. Bueno, de hecho, hace pocos minutos, el director mostró cuando recibió, se mencionaban las obras de esto, ahora estamos viendo ya cuando están medianamente avanzadas, y en unos minutos más, nos va a mostrar ya cómo está actualmente este encuentro de entrenamiento regional, en el que cada vez presenta en China, en tanto su fachada, pues preciosa, y por dentro, también, sí, cuando estemos justo revisando, visitando en tres lugares del mismo, es cada vez más hermosa, preciosa. Sí, se ha encontrado a darle toda la, aparte de las implementaciones, después de que los niños puedan tener su preparación, también las comodidades, las comodidades de la salud. Bueno, en este momento, bueno, están más tirando a ellos, y yo aquí nos encontramos, ¿ya te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, digamos, han desaparecido gran parte de estos andanos, y están trabajando en los detalles finales. Esto parece una parte que te mencionaba, claro, y ya todo eso lo está restaurado y aumentado. Bueno, director, ¿usted puede posicionar, si hay alguna vez, por favor? Un segundo. Esto le va a pedir a nuestro director, que es una imagen anterior. Porque yo quería... Eso más, gracias, señor director. Ya, ¿por qué yo le pedía a nuestro director que posicionara su imagen anterior? La imagen anterior, ¿no? Porque, si ustedes se escuchan... Si ustedes se escuchan, hay un detalle muy importante hoy. Está lo que fue el logo antiguo, el logo que tenía que suceder en los años 80. Y resulta que, me comentaron, que había visto grabar la imagen de nuestro invitado, de Gondo Ríos, que ustedes decidieron mantener, por un toma de distancia, ¿no es cierto?, mantener este logo antiguo de lo que era lo que era que suceder. Incluso lo van a pintar de nuevo, pero decidieron no borrarlo. Dejándolo ahí, es que un tema, más que solamente distancia, es de... ¿Cuál es la idea de haber decidido dejar este antiguo logo centero de lo que era de ese gran? La verdad es que es un poco el motivo, tanto para los funcionarios del sitio de deporte, como para la gente del deporte general. ¿Ya? De lo que es que un... Es que este gimnasio cuando comencé a ir en una clase era multicancha, ¿bien? Y justamente se hizo con Juan Rodríguez 2. Claro, por ahí yo tengo un archivo, con facilidad, un asalto en blanco de B, lo que habla de la antigua esa es que, claro, posteriormente, con Juan Rodríguez 2 también se convirtió en un gimnasio. Pero del 2001 en adelante, con la nueva ley, cambiamos a hacer Chile de deporte. Claro. Así que queríamos dejar como muestre, y esto es un... Así fue el desarrollo, ¿verdad? Un círculo de nostalgia, un poco con la morididad. Y esto es como estamos viendo, dice, ver, un día es como Chile de deporte, pasamos por esta etapa y hoy en día tenemos nuestro entrenamiento regional. Y nosotros tenemos nuestro entrenamiento de la sabiduría, supuestamente queremos restaurarlo, es la palabra de Gregoz, y mantenerlo ahí, tal vez un poquito más tránsito de emoción, pero no solamente los deportistas saben, los técnicos, los dirigentes saben, y seguradas, y obviamente uno como funcionario y el deportista también. Bueno, ahí seguimos viendo los diferentes departamentos que va a tener nuestro grupo, lo que va a ser dentro de la comunidad, nuestro centro de entrenamiento regional. Además, con el cédulo, a la gente, Rubén, que no solamente van a tener la posibilidad... ...de la gente, claro. Bueno, pues te cuéntanos, la gente, la gente, los baños, los baños, los baños, la gente, la psicoterapia... Ojalá, el masaje del jacuzzi que más conocido para la gente de la psicoterapia, y uno es justo al recurso que ya pasó en la imagen, estaba en sauna. O sea, que uno de por pichas, por ejemplo, vendidos, uno tiene que bajar de peso para una campanita, y se sale de nuevo abajo, dejando de comer. Claro. Y un segundo de las puestas, después, no tienen que competir, desde que hay que hacer un cambio de las salinas con, digamos, algo más técnico, con un sauna. Bueno, lo principal que yo quería contar, bueno, tenemos uno de los sitios, o sea, se fue un motocerpisto, donde se concepta la instalación de las máquinas. Las máquinas, yo le he dado a tratadoras, oír, chica, máquinas de perros, y una disminuidad de máquinas modernas que van a servir para nuestra deportista. Después, vemos otro piso donde están los deportes de contacto, hay un tratamiento de duro, un tratamiento de todo mundo. Como te decía, además de las disciplinas de estércidas, también están instaladas por este programa especial, nosotros también queríamos incluir todas las disciplinas que podamos albergar. Hay que utilizar las disciplinas. Lo principal, para ello, vamos a cambiar las oficinas de estudio de deportes, vamos a curar el cuarto y punto piso de ese edificio, para que su deporte pueda velar por el buen gusto, la utilización al máximo de estas instalaciones, bueno, tenemos imágenes de lo que era el gimnasio que estaba ahí, o sea, hasta diciembre, el año pasado, porque después fue el circuito cerrado con alambre de púas, porque esa era la realidad, para tratar de evitar el vandalismo, entre, bueno, lo que estaba, curas cosas negativas que tiene, hay que, ahí está, me lo es, cerrado con alambre de púas, echaban las puertas de barro, se metían vagos, y todo lo que tú mencionaste, por ahí incluso hay unas fotos que me quedan mencionadas, esto era la primera foto de cualquier edificio, era mucho pencha, fue muy borrero, en caso de que vieron esos dos borrero, ahí está ahí todo, exacto, esto era lo que es, y ahora, después lo que tienen fotos es el estudio, este estudio, que si tú lo comparas con las imágenes que ustedes tienen ahora, y es una realidad, es prácticamente tal cual con alguna pequeña, más o menos, modificación, pero prácticamente se convirtió en la que eso fue, esa marquita o esas fotos, cuando van a tomar los tres años, los tres años, ahora, una idea es, poder inaugurarte, en enero, esta es la modificación original, ¿no? La verdad que no podríamos inaugurarla, hasta antes del 15 de febrero, ¿por qué no tiene usted? Yo algo te comentaba, tenemos un inconveniente con el, un paso para el ascensor, o una modificación, por lo tanto, la ascensor viene de esta altura y vive ya, 15 de enero, y se demoraría aproximadamente 30 días, en instalaciones por sensor, y obviamente, por lo que ha pasado hoy, anotólicamente, yo quiero, antes de inaugurarla, con el convivencio de las opciones, definitiva, por parte de la musicalidad y vive, para poner algunos inconvenientes, que tenemos con la película ahora, y por lo tanto, yo creo que la escencia de la escuela, es más importante, es para la evaluación definitiva, y igual, nos falta que nos vaya llegando, a la maquinaria, que está en su momento, el proceso de licitación, por lo que le da la maquinaria, por lo que le da la maquinaria, por lo que le da la obra, y lústica, por lo que le da la mesa, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, la deporte de la empresa, las esquinas, todas las pesas, las pesas, todo el equipamiento, y esto, non se va a demorar, un par de semanas, se va a demorar, entre 6 militares, por lo tanto, es un proceso, y inaugure, antes del cambio de gobierno, Bueno, la verdad, lo costumbre. Para mí no es una meta antes por el cambio de gobierno, yo me gustaría inaugurarlo lo antes posible para que existan planes en Chile y a beneficiar a la minería deportiva. Esa es la función principal. Lo que no hemos destacado y es importantísimo es que el detalle de las placas. Ese gimnasio costumó la obra gruesa de la construcción, 1.558.560.000 pesos. Y eso fueron ponidos directamente en Chile de Deporte, que implicó Chile de Deporte, que iba a utilizar a la región de Tarapacá, Chile de Deporte, para hacer ese gimnasio. Y 351 millones que costumó a través del FMI, el Consejo Nacional, presidido por el Ministerio Nacional, lo asombró a todo lo que viene a contar, mesos de ping pong, tratados, las máquinas de ejercicio y todo lo que va a ir dentro del gimnasio. Pues casi 2.000 millones de pesos a la inversión para evitar el uso de bolsa de alto rendimiento. Yo espero que lo conozco en un corto o mediano plazo. Tengamos deportistas mejor preparados físicamente, de verdad, para defendernos con la información y ratificar nuestro logo al destante, de verdad, el quinqueteor de campeones. Esa es la idea y no podemos querer saltarme, de verdad, en el sumar a la gente que jugó la turban, que se preocuparon de la parte económica, que es lo más importante también. Bueno, me quedo solamente un minuto este momento y quisiera aceptar la última pregunta, porque como tú bien dices, este centro internacional no solamente van a estar las oficinas, también la parte de la chatilla, chico de deporte, no solamente, además no van a ocupar los deportistas profesionales, que van sobre todo a representar a nuestro país. A nuestro país, además, es común de respuestas, la comunidad va a poder tener también acceso a este centro, y si es así, ¿cómo lo va a poder hacer? Bueno, para serte franco, en primera instancia estamos planificando un uso de deporte para los deportistas que tienen que ser totalmente racional. En la medida que los deportistas nos permitan, queremos encontrar a la comunidad alegaña a los vecinos. Y eso es, digamos, costumbre de todos los vecinos de Chile de Deporte en mis países, tratamos de involucrar a la comunidad alegaña. En los pisos, por ejemplo, nosotros tenemos un gimnasio en La Pampa, y tenemos seis talleres, del juego, del campo, del gimnasio, 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 del gimnasio. Pero primero que tenemos que planificar y evitar el horario, el paso para. Claro, el paso para. Porque esto está contemplado, obviamente, en costar a la comunidad alegaña absolutamente. Sería muy importante que lo hagamos, ¿verdad, Mariano? Bueno, amigos, agradezco que tu visita, la verdad, que todos los temas que hemos tocado hoy día, como todos los que se tocan en este programa, son bastante interesantes y dándole a conocer a la comunidad. Yo quiero agradecer por aquí, ¿verdad?, y al canal, la oportunidad, que nos damos conmigo. Y, como lo mencionamos en un edificio, con tantas festividades que anunciamos, el próximo año 2010, además del DACA, te preocupa cuál surge el cash준 claro. Vamos a tener acá Carlucio ya en moción, de los parlamentarios de losedores de la Comunicación, que han asignado para el甚麼 de la campana. Vamos a tener los tomos de moscú de las de los ánimos And neste, en las Estaciones de los Gods, Athania Banos Sol y todavía, en las Estaciones de los Nqueros, en los Naciones Nacionalesحد Juniales o Sus singles escolares, hay tantas cosas que todos están teniendo espacio en un centro para mencionarlas, pero por eso agradecerlas personas y electorales que están en disposición para 비�影oras de la comunidad. Bueno, igualmente para el equipo de televisión y sobre todo también para todos los deportistas, a los deportistas, a los técnicos, a los dirigentes, a toda la gente del deporte que está involucrada directa y directamente, también es el cero deseo de la dirección de la televisión de deporte y obviamente es amigo Rubén Barrido. Muchos han hecho con el deporte especialmente lo mejor para este año 2010 que viene, en estos dos años de gestión hemos tratado de ratificar que la decisión de nombrar a un dirigente como no nombrara porque fue un concurso público, como yo creo que también les dejemos claro, esto significa que mañana cualquier dirigente deportivo o técnico que cumpla los cumplimientos en grama y concepto pueda esperar a llegar a un cargo como bueno, antes de que no exista el tema de la realidad de hoy y hemos tratado de hacerlo lo mejor fácil para que se abra la expecta para futuros dirigentes o futuros dirigentes. Gracias. 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 Gracias.